Shakira y Gerard Piqué sufren un importante robo en su casa, en medio de su gira, el Dorado World Tour, que comenzó esta semana en Alemania, Shakira tuvo que enfrentar un difícil momento familia en medio de su gira, el Dorado World Tour, que comenzó esta semana en Alemania, Shakira tuvo que enfrentar un difícil momento familia, lee, el polémico gesto que tuvo Shakira con Gerard Piqué está siendo fuertemente criticada el robo a la casa de Shakira y es que según confirma, el diario El País, la casa que Shakira y Gerard Piqué poseen en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, fue robada durante la madrugada de esta jueves. De acuerdo a la publicación, el hurto se llevó a cabo aprovechando que Shakira está desde el sábado de gira mundial, mientras que Gerard Piqué se encuentra concentrado con la selección española para el Mundial de Rusia que arranca la semana próxima, aunque esa noche había acudido a Colonia para visitar al artista. El diario El País, asegura que un portavoz de la investigación señaló que los ladrones no estaban inicialmente informados de quienes eran los propietarios de dicha y que probablemente se fijaron en él por su lujo y por el hecho de que estaba sin habitar. Los ladrones, que aún no han sido identificados, se llevaron relojes de lujo pertenecientes al futbolista y joyas de la cantante, la casa de Shakira en construcción.